Las noticias de las cámaras de la Ciudad de México Estos pasaditos de lanza sometieron entre los dos a su víctima para despojarlo de sus pertenencias en Avenida Eje Central Eso me recuerda a las patadas que me dieron en el piso cuando me dieron mi iniciación en la pandilla de la colonia Y eso que los que me dieron la patisa eran mis primos, wey Pero aquí la diferencia chicarcas es que los torombolos no se dieron cuenta que lo hicieron frente a una cámara de la Doña Justicia De la Doña Justicia y pronto les caería la chillona Pues vemos como una persona de blanco empieza a correr mi carnal y en eso la cámara lo capta y dice Ah chica que está pasando raro ahí y en eso capta a dos hombres dándole en su mouse era otro que está tiradito en el suelo Dejenme perros, dejen mis cosas, pero no le hicieron caso y que lo despojan de todos sus chuchulucos y que se largan El otro ya todo arrastrado ya ni la hizo de jamón ni la cámara pues captó a este par de individuos Como se alejaban en la oscuridad de la noche, en la penumbra de la ciudad Uno de esos patrañosos todavía le hace la parada un taxi Como pues lo mandaron al diablo, se fue así caminando como Juan por su casa Atravesando la avenida, dice ahorita ya me voy a mi cuchitril Que le llega Doña Chillona Que se vaga el poli que le dice a ver mi perro recárguese contra la patrulla parejita salga Y que sale la mujer patrullera que venía conduciendo el automotor Ya después llegó pues ahora si los refuerzos y pues el flujo vehicular continuó Y vámonos al MP mi chavo Y pues ya las cámaras también captaron a la víctima Que ya andaba toda congojada ahí en la esquina, toda tristona Y pues la neta tú sabes que uno debe de poner la denuncia Por eso los policías fueron por él Porque si no la justicia y la ley no van a actuar Si no la víctima va a hablar de lo que sufrió Aquí vemos un ladroncete que es captado desde la calle Se mete al oxo, se dirige a la caja y le dice a la cajera Este es un asalto, ella le responde Pase a la siguiente caja viejo perro Y pues aquí vemos desde que está en la esquina el ladroncete Que anda revisando, guachando, venadeando No hay nada por acá, pues si voy para el oxo Vámonos Ricky Entra y se dirige inmediatamente con la encargada y le dice Este es un asalto, dame el dinero Y ella responde Pase a la otra caja, aquí no atiendo Para que vean que los del oxo agarran parejo y te abren a la otra Ahora si dígame, no manches si eres la misma Dame todo el dinero y ni lajas de jamón Y fuga Y ahora si lo bueno fue que le pudieron dar aviso a las autoridades Y pues andaban cerquita mi chavo Y vámonos Ricky La policía, la patrulla Que los empieza a corretear Que los corretea Y que crees, como no se quiso parar ¡Pum! Ojalatazo papá Ahora si que lo tumba con la patrulla Y cáigase Y pues ahí va corriendo la cajera ¡Oiga! ¡Señor! Lo vengo correteando Si va a querer redondear onel Redondear redondito ¡Me van a dejar el ojete ahora que entre a la cárcel!